Los problemas de Michoacán no se solucionan ni a balazos, ni a vijetazos. No es el aforo. Vamos a tratar de explicar aquí, pero lo pensamos que podría ser una buena estrategia. Me traje este perrito que trae del carro, como todos los de hoy, pero este dice, respaldan el castillo. Este señor no tiene un mes en Michoacán, y ahora necesita que lo estén apoyando porque la dejó horrible. Este señor apareció con un individuo, un abuelo que tiene fama de ser del cárter de los Valencia, que ustedes sabrán que es anterior a la familia, la familia se divide a los templados, etc., etc., y estaría asociado con el cárter de Jalisco Nueva Generación, que es el enemigo de los templados, y que es uno de los sospechosos de estar patrocinando, de estar financiando, de estar armando a las oportunidades. Lo digo de entrada, nada más para entrar un poco en el tema. Yo creo que tanto el gobierno de Felipe Calderón, como el de Riqui Opeña Nieto, han seguido una estrategia muy similar. O sea, no han cambiado de los modos de que ellos creen que van a ser los senadores, porque ni siquiera han cambiado de escenario. O sea, Felipe Calderón agarró su propia tierra, que es Mitlatán, a la primera semana de estado de poder, de los títulos, lanzó una ofensiva militar. Un policía federal, de marinos, militares, ministerios públicos, helicópteros, végulos astillados. O sea, toda esta paraphernalia, que hasta donde en mi memoria me dice, eran en esa época, hasta el trato de diciembre de 2006, eran algo más de 7500 invasores. Porque cuando se manda al ejército y a las policías federales a los estados, entonces es exactamente como un ejército invasor. Entonces, esto que ocurrió hace... Pero me voy a ponerlo, que me siento así como que muy afirma chaparredón. Esto que se hizo hace 7 años, se está repitiendo ahora. Nada más que ahora son más militares, ahora son más marinos, ahora son federales, más o menos es lo mismo. Y yo decía que no hay ningún cambio en lo que se dice el paradigma. El paradigma punitivo, la guerra. O sea, lo mismo hace la guerra en vez de solucionar los problemas. Y esa guerra no conduce a ningún lado. A mí me sorprendió hace unos días que Enrique Peña Nieto pareció dar una buena noticia porque se apareció en Comichotá por primera vez como presidente ya de la República, a decir que lo que había más que... Digo, además de la guerra, pues, además del combate y enfrentar a los traficantes, había dinero. Y anunció una inversión de 45 mil 500 millones de pesos. ¿Qué es un demoniente dinero? Pero, ojo, ojo. Lo primero que se anunció fue 3 mil millones de pesos que son en realidad el mundo. que esto es el de sol. O sea, 3 mil millones de pesos para la cruzada con drena, hambre, ayuda a adultos mayores, a los migrantes, etcétera, etcétera. Que son problemas sociales que ahora manejan los arreglones. Y esos 3 mil millones que en su momento, es que fue una nota que se va a publicar, o ya debe estar publicada por ahí, lo escribió hace tres semanas, eran exactamente la cifra mágica que Tanderoi mandó a Ciudad Juárez. Cuando dijo todos somos Juárez. ¿Sí? Esta estrategia de Peña Nieto se llama Michoacán, juntos podemos, algo así se llama. Es lo mismo. O sea, es por parada. Y qué es curioso que en el 2010 Calderón, para lavarse la cara de haberla regalado espantoso después de la matanza de Villa César Barca, en donde estando en el extranjero dijo, ah, pues, ustedes que eran los frecuentes, ¿no? Resulta que eran chavos de puro 10, de excelencia, eran deportistas, eran un equipo, y estaban en una fiesta familiar, donde los fueron masacrados. Pero, el presidente Calderón en su momento los criminalizó, como le dio por criminalizar con la víctima de la de la delincuencia organizada, desorganizada como un oficial extraordinario de Calderón, fuera muerto, venido, desaparecido, secuestrado, extorsionado, como le quieran de la de la de la. Entonces, para él, todo, todo el íntimo era el invento, era el seco de Calderón. Esto no ha cambiado, solamente que ahora lo están haciendo de una manera pues menos mediática, entonces se ve menos, menos escandaloso. Bueno, decía yo que cuando éramos 3.000 millones de ayudas sociales, como se dice en lenguaje político, para reconstruir el tejido social, tanto en Juárez como en Michoacán, con 4 millones de diferencia, se me hizo muy curioso. Bueno, entonces, digo, con toda honestidad me causó sorpresa que tiene a Peña Nieto y le anuncia 45.500 millones. Pero ayer me estaba hablando justamente frente a a gente que se dedica a la seguridad privada, el que estaba sentado a mi lado vive de Michoacán, es de Michoacán. Y estábamos llegando a la conclusión que yo ya tenía los datos pero él me los complementó que estos 45.500 millones no son inversiones de Nueva A. Son los programas previamente acordados, presupuestados, proyectados ya por los gobiernos, federal y estatal, pero que los anuncios de manera espectacular como si fuera algo novedoso y ahora sí vamos a salvar a Michoacán. Si lo hicieron con Jalisco sería abandono. ¿Por qué? Porque eso no estaba más grande, más importante. Pero presumieron de 45.000 millones porque era lo que venía mediáticamente. ¿Sí? O sea, los gobiernos tanto de Fox como de Calderón y ahora de Peña Nieto quieren el aplauso, quieren los medios, quieren la cosa espectacular. Acá atrás está doña Rosario que no me dejará mentir. Yo aquí le escuché decir este hace yo creo que año y medio que las tres desgracias de este país son la corrupción, la impunidad y la exclamación. Esto lo empezamos a hablar original es simulación. Pura simulación. Para decir estamos haciendo algo para salvar a Michoacán y juntos podemos. ¿Sí? O sea, es una propaganda y punto. Pero detrás está la corrupción. Porque esos 3.000 millones que yo les mencionaba en Juárez nadie sabe dónde fueron para ganar. O sea, se les fueron a tirar las manos como agua y díganme ustedes si hay algo que hayan hecho Juárez con 3.000 millones de pesos. O sea, no está a la vista. ¿Sí? Y bueno, la impunidad porque nadie ha sido castigado por eso. Y entonces, de ahora. Bueno, yo lo que les quería decir tengo un rollo escrito que vamos a poner no me voy a hasta ocurrir con eso. Lo que me parece muy central del caso de Michoacán es que primero el gobierno federal apareció hace como por arte de magia hace un mes exactamente. O sea, mañana se cumple el primer mes de que está ahí. Y ya hizo una ya hizo una serie de barbaridades que no se limitan a que yo le digo el Virrey Castillo. Yo, el gobierno federal se mató de un Virrey. Un Virrey que llega y opaca al gobernador. Un gobernador que estuvo enfermo fue y regresó y está debilitado no físicamente, está debilitado políticamente. O sea, los priistas de los pinos fueron a doblegar a pisotear la soberanía de un Estado y hacer a un lado y a manejar como un muñeco a un gobernador prisa también. ¿Sí? ¿Qué diferencia de cuando se van a acordar porque acaba de salir libre de la barca de Quintero, cuando el asesinato de Quique Camarena y de mexicanos de aquí en Buca San Pablo que es San Pedro Zavala que era de Camarena estamos hablando de 1985 los cadáveres aparecieron en un rancho de Michoacán llamado El Pareño y en ese momento el gobernador Juan Guillermo Cárdenas protestó públicamente e hizo publicar un desplegado de que le habían ido a invadir la soberanía estatal. ¿Por qué? Porque llegaron las fuerzas federales no dejaron de actuar las locales hicieron lo que quisieron y si ustedes quieren si llevamos la lógica al extremo o la ilógica al extremo pues hasta le corren el cadáver esos han sido usos y costumbres de los gobiernos mexicanos de cualquier signo a a la quina les separaron el cadáver para acusarlo de asesinato es un ministerio público que se va a la tarde a Zamora a Roja que mueren en un enfrentamiento aparentemente en Chihuahua cuando el capo de ahí era Gilberto Contiveros a Rodolfreñas el cadáver se lo traen a la ciudad de México y luego van y se lo ponen a la quina en Tampico o sea ese cadáver viajó y es una de las actividades por las cuales la quina fue a la cárcel otra fue que tenía 200 armas pero todas y acabo de ver los papeles de los terros en el archivo todas eran del ejército o sea por los números de serie yo no estoy diciendo que la quina hubiese sido un ángel de bondad y que hubiese sido un hombre decente honorable estamos hablando de un hombre corrupto sindical que en su momento no le fue ya útil al sistema y dijeron va para afuera de hecho Salinas estaba muy enojado con él porque de alguna manera los petroleros en ese momento como algunos sectores del ejército apoyaron al entonces candidato Cortés de Bocárdenas cuando Doña Rosario era candidata también cuando fue candidato Manuel Pruquero y los tres juntos en gobernación protestaron por el flaudo bueno estamos hablando de eso y lo pongo un contexto para que vean que lo que está pasando ahorita no es nuevo sino son formas viejas esquemas viejos que se aplican al momento actual bueno decía yo que el gobierno mandó a un virrello o sea el apagafueros consentido de Peña Nieto se llama Castillo lo metió en el tema de la niña Paulet en vez de Bas Bas lo metió a la propiedad de la república dicen que ya tenía clases metidas en todo el país porque el gobierno se estila a vender las plazas de los comandantes o de los delegados no de ahora de todos los excesos siempre ha sido así y se ha denunciado con hombres apellidos y dicen que ya tenía armada su estructura pero el procurador se llama Jesús Murillo en cara entonces pues se pelearon y siguen peleados si ustedes ven las declaraciones de Murillo él dijo hace unos días que estaba demostrado por investigaciones de la PNL que el cártel Jalisco Nueva Generación estaba financiando a las autodefensas al decir esto estaba mostrando una postura diametralmente opuesta a la de Castillo que estaba firmando por las autodefensas un convenio bueno voy a empezar ahora por el principio las autodefensas nos dicen nos cuentan nos aseguran son grupos que nacen por el hartazo si allí estaban la madre como dijo alguien de que de que les estuvieran extorsionando que les cobraran piso que les violaran a las hijas a las mujeres que les quitaran los negocios estamos hablando aquí ya de los empresarios agrícolas que les quitaran el negocio del aguacate del limón que les cobraran por cada tonelada de vida que le pusieran precio a la carne le pusieran precio a la tortilla aumentado para que ese dinero fuera para para los delincuentes ese es el cuento que tenemos más o menos descrito por las propias autodefensas cualquiera que se meta a internet verá la primera entrevista del doctor Mireles en donde él cuenta todo esto lo cuenta de una manera muy fluida con un discurso muy bien elaborado estamos hablando de 26 minutos de hablar perfectamente bien a mí me dejó admirado ese discurso y de hecho lo menciono en una nota que escribí hace 8 meses o sea no estamos hablando de ahorita bueno ¿por qué? porque ellos se anunciaron salieron al al público y se organizaron y los que pudieron por los municipios no pudieron pero los que sublandizaron y salieron salieron justamente el día de la bandera y el día que se conmemora otro aniversario este el 24 de febrero el 24 de febrero se dieron a conocer los autodefensas y bueno estaban a punto de cumplir el año pero cuando ya tenían 11 meses o casi 11 meses de acción y que el gobierno las consintió las dejó actuar no las frenó no pasó nada de pronto al secretario de gobernación a a a a a a se le ocurre decir pues ellas son ilegales regresense a su casa y entreguen las armas lo cual es una de una torpeza inaudita digo torpeza política inaudita porque es obvio que si cuando se habla de que a los militares cuando se les saca la calle es casi posible volverlos a los cuarteles imagínate lo que es sacar autodefensas armados con armas cortas largas y lo que sea y granadas o lanzacuetes y bazookas y y AK-47 y AR-15 etc meterlos otra vez a sus casas y a su municipio pues es una vacilada bueno ahí empezó a tromplicar el gobierno o sea empezó a equivocarse desde el primer momento que llegó a Michoacán entonces después dicen vamos a nombrar un señor que se encarga del tema y fue precisamente el apagafuegos o de rey Castillo entonces el señor se fue a a a Michoacán con un rimbombante título que no me lo sé me puede bueno 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 si se fue a chavir ah me das tiempo en el su su nombramiento decía pues que que llegó después de que me dirá que el señor dijo que salven si vayas de su casa y le hicieron cuerditos no y otras señales caraculitos simplemente simplemente tuve que nombrar a este virrey a este comisionado que es Castillo y él llega a Michoacán y parece que la llevaba muy bien pero le fue como feria porque se equivocó y aquí está hoy el periódico defendiéndolo ¿por qué? ¿por qué se equivoca? porque yo dije al principio como ha sido costumbre los gobiernos federales someter a los gobiernos estatales sobre todo en materia de seguridad en ponerle su política en ponerle a los soldados en ponerle a los milicieres públicos a los policías federales quitarles incluso como me contaban en Juárez en 2010 quitarles las patrullas y las gasolinas a los policías y entonces los policías al no tener razón de ser los dedican a lo que hacían de toda manera nada más que ahora el tiempo completo a devolquir es decir a secuestrar a extorsionar a cobrar piso etc 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 entonces yo digo imponen y si lo van a ir en Michoacán y cuál es el problema de esto es que para empezar en el caso de los militares háganme cuenta un grupo de militares que estuvieron en Chiapas me los mandan a Tampolipas no tienen la menor idea ni de dónde están ni geográfica ni social ni económicamente no hacen nada además viven o en un hotel y los federales en un hotel a veces de lujo y no tienen la menor idea de nada o te mandan unos elementos que estuvieron adscritos a chimpancigo y aparecen en Chihuahua son dos realidades totalmente diferentes pero sobre todo el secreto de todo esto es que no se soluciona la seguridad de un lugar con gente que ni siquiera conoce las características del lugar es decir los espectros le llaman policía de proximidad y parece un chiste pero es muy bueno o sea parece que en Chile ha funcionado que las policías sean nombradas entre los propios grupos que se conocen o sea que que no vienen de fuera digamos en el EFE no vamos a poner policías que salieron de esta palapa a Álvaro Obregón o de Azcapotzalco o de la del Valle etcétera etcétera porque eso mismo tampoco funciona en el Distrito Federal o sea hay muchas opiniones y algunos expertos consideran que deben ser del mismo lugar para que tengan la confianza de la gente para que la gente los vigile para que hay un escrutinio un escrutinio una supervisión por parte de la misma gente porque los conoce ah mira Juanito ya se anda robando ya la anda sacando la lana ya fue a la taquería y le están sirviendo gratis etcétera bueno hay un tono de la teoría que no les voy a explicar ahorita hablando de las fuerzas de seguridad de proximidad del propio barrio y al final es el principio de las policías comunitarias ojo no confundir policías comunitarias con autodefensas policías comunitarias nacen de una de sus costumbres casi siempre como corte indígena de comunidades que tienen eso una participación común una 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 selección de los mejores hombres a veces no se han slagado a veces pero seleccionados por la propia comunidad que son los que se encargan de la seguridad y que son los que aplican la justicia una justicia eterna que no es como la justicia por llamarla de alguna manera mestiza o occidental es otro tipo de justicia que casi no utiliza por ejemplo la cárcel en donde los delitos son solucionados en alegros de cara a cara en donde los que murieron en una violación se juntan a las familias y se ve que se hace en donde si robaron tienen que devolver en donde si hicieron cometieron algún delito si está si cometieron algún delito algún delito de otra índole no tan grave simplemente lo pagan con trabajo para la comunidad o sea es otro otra concepción de la justicia otra concepción del mundo que no está venida o bueno no está confrontada con la justicia que todos conocemos o sea no quiere decir que se queden con ellos y no se los entregan al ministerio público terminan entregándoselos pero digamos que la policía comunitaria tiene una razón de ser tiene leyes que la dejen está no solo consentida autorizada tiene ley que la proteje específicamente conozco muy bien la de Guerrero pero hay en otros estados del país en donde se le da validez a ese tipo de justicia bueno por eso digo no confundir porque tanto los periodistas como los analistas como todo el mundo están diciendo a los comunitarios no, no, no las autodefensas no son los comunitarios no son policías comunitarias ¿no? en Guerrero está más confuso el asunto porque en la UEC y en la CRAC hay mezcla de los dos tipos de organizaciones pero bueno para no extenderme en esto lo único que estoy diciendo es que nos hicieron el cuento de que las autodefensas nacieron por este atraso por este ya ya no soportamos lo que nos están haciendo y vamos a hacer algo puesto que el gobierno no hace nada es decir estamos hablando de territorios de ingobernabilidad donde no va el gobierno o el gobierno estaba dominado por los propios grupos criminales entonces la la solución entre comillas fue que la gente se armara y fuera contra contra los delincuentes digamos que haciendo el papel que el Estado tenía que hacer y así así nos contaron el cuento pero ya han aparecido informaciones muy preocupantes o sea una de ellas que los está financiando el cartel total porque el cartel de la nueva generación que era de Nacho Coronel que a su vez gente del Chapo Guzmán cartel de Sinaloa más poderosos de este país y de todo el continente y de buena parte del mundo ese cartel que dirige el mecho que yo digo acaban de capturar etcétera estaría dando dinero y armas a las autodefensas para con la mano del gato sacar las castañas y atacar a los templarios esta es una versión otra versión es que a las mineras que están instaladas en esos territorios les conviene que estén en un grito les conviene comunidades en constante crisis en en crispación en inseguridad para ellos seguir lucrando y no tener interrupciones para seguir extrayendo legal o ilegalmente porque las concesiones se las dieron a la administración del gobierno pero ellos se apoderan de más tierras normalmente entonces seguir sacando los materiales que pueden ser fierro que se va a dar intermitir a China que puede ser oro que puede ser plata entonces otros materiales en el caso de eso soy yo ¿verdad? creo que está sonando entonces de todas maneras hay que aprovechar el robo ahora voy a dejar la bonita bueno en el caso de de Aquila ¿sí? los comuneros que lograron que la minera la termina en ese caso les dieran una lana porque les dan las concesiones pero no le dan lana a las comunidades ellos consiguieron que esta empresa transnacional les dieran una cantidad por poner lana y cuando lo consiguen llegan los los este los los templarios y los que hayan sido a quitarles esa lana o a decirle me das el 60% el 50% esto lo contaban ellos acá en Ciudad Universitaria cuando estaban aquí y luego este el gobierno los criminalizó están en la cárcel muchos este campesinos monijeras que son de las sonras de las minas o sea hay unos grupos comunitarios ahí sí policías comunitarias presos mientras los autodefensas están libres ¿sí? para decirlo de esa manera y ahí se comprueba porque yo lo dije ahí onda bien como al propio sicariaco a los matones los pagan las empresas están al servicio a la empresa para mantenernos a raya bueno esa es una segunda versión una tercera versión que incluso está publicada pero a mí me la dijeron agentes federales que iban a rechocando conversé con ellos en dos o tres ocasiones varias horas y me decían pues hay dinero chino hay dinero chino pagando pagando las autodefensas y ya apareció hace unos días en un periódico como las mineras que exportan a China dicen que primero le pagaron a los templarios para mantener a raya a los campesinos pero como no les funcionaron los templarios ahora le están pagando al enemigo los templarios y se tornan las autodefensas cuarta versión se ha publicado ya en varias ocasiones que el cártel de los templarios con maquinaria propia o robada con camiones ropios está exportando directamente a China o sea un cártel conocido y es que perseguido por el gobierno exporta o sea baja hasta el puerto y lleva su material entonces es bastante confusa la situación no se sabe si se acierta y menos se sabe ahora que un presunto cambio de narcotráfico aparece con el comisionado Uribe Castillo entonces la cuestión no puede ser más más llena de contradicciones pero la peor contradicción es la que van a decir el gobierno consintió digamos sectores del gobierno permitieron que presionan las autodefensas y cuando les dicen que se regresan a sus casas ya se han apoderado de 70 comunidades en más de 25 municipios o sea que demasiado tarde ¿no? como que a ver a la hora de la mi conclusión antes de platicar los datos pero mi hipótesis mi hipótesis es que el general Oscar Naran que hasta hace unos días asesoraba a Miguel Peña Nieto y que ya se regresó a Colombia porque ahora va a participar en la campaña de reelección del general Santos ¿sí? sí generó las autodefensas él dice públicamente que no pero como ya lo hemos dicho aquí las declaraciones de los políticos son unas y los hechos son otros o sea yo no le creo al general esos antecedentes lo condenan él vino a México a asesorar en San Mateo pero algo salió mal porque las cosas no ocurren entre Naranjo Peña Nieto y Santos las cosas ocurren porque Estados Unidos quiere que ocurra entonces Estados Unidos no le gustó que muy cerquita de su frontera estén subiendo estos grupos que se van a ser muy peligrosos porque esas autodefensas van que vuelan para paramilitares ya son paramilitares ¿sí? y el problema por decirlo que el problema más grueso es que el gobierno lo propició lo consintió es posible que lo haya financiado ¿sí? y luego se arrepintió o le dijeron desde Washington que se arrepintiera ¿no? entonces va para atrás y por eso está esta galimatía que nadie entiende por eso el último mes ha sido toda confusión por eso el tabú suiza en la cumbre económica mundial se habló de las autodefensas hablaron Peña Nieto Candelón y Sevilla los tres ¿sí? Peña Nieto les dio carta de naturalización ahí cuando dijo no, es que se incorporan a las guardias rurales o a las policías locales pues estaba dando reconocimiento o sea no digo son delincuentes no, no que se vengan a la formalidad de las instituciones Candelón le dio su cataleta de que pues es que lo que pasa es que si los municipios no hacen algo no hacen su tarea pues ya estamos fregados porque nunca le hicieron pero es el mismo candelón que dijo cuando su hermana Cocoa era candidata a gobernadora de Michoacán dice pues el narco nos bajó 50 candidatos él lo dijo en los días previos a la elección porque tenía que ganar a su hermano o sea un presidente de la república que dice el narco nos bajó 50 candidatos es un presidente del otago yo digo y después cuando Cocoa cree que va ganando está muy contenta pero cuando ve que van subiendo van subiendo las cifras en favor de Vallejo del priista hace una declaración inefable las elecciones en Michoacán las ganó el narco o sea cuando las gané yo las ganó el narco bueno digo Peñadito habló 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 candelón y Zedillo se limitó a decir cuando lo que pasa es que en México se requieren tres cosas Estado de Derecho Estado de Derecho y Estado de Derecho y se ve digo se ve porque realmente lo que estaba diciendo es una verdad de aquí pero en boca de ganso o sea si él no lo impuso no tiene derecho no tiene ninguna autoridad para decirlo ahora pero en realidad está coincidiendo y les recomiendo la lectura del concepto que usted va haciendo propaganda un libro que no es de estos el libro de vacíos del poder del lado buscable él habla exactamente de eso o sea los vacíos de poder en este país que han llevado a que sea un Estado mafioso bueno no me pierdo estoy diciendo que en Suiza se ve el tema de las autodefensas y todo esto ha ocurrido en un mes entonces estamos en una situación en que no sabemos para dónde van a jalar bueno yo sí sé para dónde no van a jalar o sea no le van a ir a entregar las armas al ejército le van a decir sí fíjate que traigo esta pistolita y el AK-47 lo tienen en otro lugar o sea sería absurdo estúpido que vayan y le digan al ejército tengo esta arma porque el ejército por ley se las tiene que quitar son armas prohibidas para civiles armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas entonces eso no va a ocurrir yo lo dije antes pero ya lo dijo Mireles lo acaba de decir Mireles se lo dijo es una vacilada es un teatro no está pasando nada de lo que se dio que iba a pasar perdón levanta los platitos porque que no quiero bueno hay muchísimos ángulos desgraciadamente no quiero entenderme ni aburrirlos pero el caso de Mireles es sintomático Mireles nace como el gran vocero de las autodefensas el hombre más carismático el hombre más mediático el discurso más coherente el líder de Tepalcatepec y de pronto que se cae en una violenta venía de Jalisco ojo así cuidando ¿a qué fue? bueno hay varias versiones pero venía de Jalisco donde está el cartel de Jalisco en la regeneración y se estrelló y quedó allí y tal y gobernación bueno el gobierno federal lo acoge y no lo arresta no lo acusa no lo somete a raigo no le trae un testigo protección en contra o sea le da visos de legal cuando se supone que no era legal y no solo eso sino que lo utiliza mañosamente porque el guate estaba como mal de siente y todo atarantado como ando yo ahorita este y le y le hace le elabora un documento o le dice que diga lo que quiere decir pero lo lo hace a otra persona y lo sacan de contexto lo va a conocer Televisa da las frases clave que parece que dice que se regresan todos a su casa y van a entregar las almas entonces él se da cuenta y y él mismo desmiente inmediatamente le llama a periodistas y dice no 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 dije eso hasta que no nos atreguen las calesas de por lo menos siete templarios y los nombres ya no nos regresamos y hasta que no hasta que no impere la seguridad en toda en toda la tierra caliente que diferente bueno siguió diciendo cosas bienes pero como está con Valesciente no está en su lugar pues ya me lo destituyeron ya lo destituyeron ahora el nuevo vocero es Papá Pitufo así está que cuando entrevistan a Papá Pitufo y a y a Hipólito Mora que es de la Ruana no saben decir qué fue lo que pasó porque lo quitaron pero finalmente ya salió el peine lo quitaron cuando hablaron con Castillo y firmaron el convenio no de desarme el convenio para que vayan juntas autodefensas y autoridades entonces ahora resulta y yo soy la frase que es uno de ellos ahora van entremerados si van entremerados autodefensas policías militares y marinos entonces son oficiales o no son oficiales las autodefensas son paramilitaros o no son esa es la gran pregunta bueno hasta un cura el cura de Apatzingán ya lo vieron en las fotos con su chaleco de Apatzingán y él mismo dice que es el padre el padre el padre el padre el padre él dice que él formó equipos de fútbol es decir diez grupos armados diez hombres armados en un un acta y con esos grupos tapó las siete entradas de Apatzingán para la toma de Apatzingán por las autodefensas autodefensas protegidas por la federal y por el ejército autodefensas que se han convertido en el dedo que dice ese es el en esa casa tenían gente estos no me extorsionaban entonces ahora resulta que el trabajo de investigación de inteligencia lo hacen las autodefensas y el gobierno obedece cien y se hacen los bajos sobre ellos y en efecto detuvieron como a cincuenta el fin de semana pasado y cuando fue a la nación dijo ¿quiénes son? espérame no le dio los nombres o sea los que mandan son los autodefensas yo por eso digo que es muy peligroso porque está muy mezclado yo no estoy criminalizando a la gente auténtica que está con las autodefensas pero si el esquema es peligrosísimo peligrosísimo en ningún país que haya impulsado generado autodefensas o paramilitares el resultado ha sido ha sido tremendo en Guatemala y Colombia o sea han hecho el trabajo sucio de las autoridades aquí algo me he hecho para contarles este porque no era conocido aunque siendo el personaje que era es muy lógico ayer me preguntaban en este saliendo con gente preparada en estos temas que si pensaban que iba a haber paramilitares en el norte del país también dije que no estoy seguro si ya están o si ya estuvieron pero con otros nombres y entonces mencioné el caso de un personaje siniestro que se llamó Mario Arturo Acosta Chaparro que me lo mataban acá cerca del Financio en la colonia Fensila en la Náhuac componiéndose Mercedes-Benz este señor se murió sin poder cobrarle 30 millones yo no sé si son de pesos de dólares pero podía ser de las dos cosas al gobernador de Durango porque Acosta Chaparro después de haber estado en prisión acusado de proteger de narcotráfico después de que en prisión murió su compañero él salió libre y salió a ser ascendido y a ser condecorado y a recibir homenajes como militar y a convertirse en el brazo dialogante de Cártel con todos los cárteles con los templarios bueno los templarios no existen con la familia con el cártel con Z40 con cártel de Rufo con los Z con Sinaloa con los Beltrán o sea con todos yo cuando leí esta información del proceso no lo creí pues dije no es posible que alguien pueda negociar con todos los enemigos pero claro que sí porque me nombre de Calderón yo no sé si iba a pasar la charola pero él iba a negociar con estas personas bueno en este esquema como en el pasado les voy a recordar nada más como en la referencia como en el pasado la terrible la temible dirección que eran de seguridad cuando fue borrada del mapa sus jefes se fundieron en jefes del mapa o sea los principales capos de narcotráfico en este país salieron de la DFS y de la expolicía judicial bueno pues ahora el campo a Costa Chaparro vendía vendía trabajo sucio a los gobiernos estatales o sea aprovechando su conocimiento aprovechando su capacidad de convocatoria de escuadrones de la muerte vendía esos servicios de limpia a los gobiernos esto no me lo cuentan más que sus colaboradores con los que he conversado es decir se fue sin cobrar la lana que le debía el gobernador del rango porque fue y le mató mendigos le mató gente en condición de calle mini armonistas raterillos de poca monta para aparentar que se estaba acabando con la violencia ojo eso es lo más terrible eso que les estoy contando a Costa Chaparro muy específico lo hizo que el demonio a nivel nacional o sea la no fue un daño colateral la inmensa mayoría de las víctimas no tienen absolutamente nada que ver con el crimen organizado de eso hablo en ese libro de Levantón de las narcomosas y falsos positivos hacia México hubo falsos positivos durante todo el gobierno de la calle bueno les cuento esto de la Costa Chaparro porque resulta que se acuerdan cuando se empezó a hablar en México de narcoterrorismo hace poco pues también en Michoacán cuando el lanzamiento de las grananas a la multitud inocente del 15 de septiembre de 2008 cuando Leónel Godoy estaba dando el grito ¿sí? ¿saben quién capturó a los tres inocentes que están en la casa? a Costa Chaparro él fue a Michoacán a fabricar colpones esos tres son inocentes y yo lo digo en las elecciones más negras me llamó el juez para ver si yo ratificaba y ratifiqué ahí en el reclusorio sur no, en el oriente o sea yo dije sí sostengo lo que digo ahí ¿y por qué no sostengo? porque hablé con la familia porque me convencieron porque me enseñaron documentos porque probaron que en efecto esta gente estaba a 400 kilómetros esa noche de distancia entonces es posible que haya sido ellos pero el que me aplicó esto se llamaba Costa Chaparro ¿cuántos a Costa Chaparro tenemos en el gobierno? no sé pero debe haber más de uno ¿no? que hacen el trabajo sucio en nombre de yo aquí menciono dándole crédito al general Gallardo a los 3000 gises que son los grupos de investigación de zona del ejército que andan disfrazados o sea pueden andar de barba de deportivo y nadie los reconoce y son militares y reportan al general de zona y hacen sus informes pero son gente que se preparó para eso no el compadre el hijo el sobrino del general los habilitan como espías como orejas han llevado orejas o bloques de gobernación también el ejército los tiene y van y dicen lo que lo que se le ha hecho exactamente igual lo que están haciendo ahorita en los autores ¿quién los garantiza que las listas que ellos llevan o que ellos en su momento están señalando domicilios y personas sean correctas? hay una nota muy buena creo que es de la decano de la jornada donde dice que el cura este traía en el bolsillo una lista de 400 400 personas supuestamente espías una lista de 200 taxistas que servían al narco y una lista de 50 mandos medios 650 personas nada más el cura o sea y el gobierno le va a decir ciegamente nos va a capturar porque lo dice el cura o porque lo dice papá pitufo estamos en una situación sumamente peligrosa yo creo que hay que ponerse muy muy a las vivas de lo que pueda pasar finalmente yo cierro con todo este rollo porque podía ser libre eternamente hay demasiada información que ha salido y que no ha salido que en México normalmente se cantan loas a la seguridad pública y a la seguridad nacional nadie habla de seguridad humana lo que ese país necesita es seguridad humana y la tarea del estado de monopolio de la acción penal monopolio del ataque a los que están fuera de la ley que la haga bien porque resulta que nos venden mucho la captura de carros pero yo no he visto todavía a alguien que le quiten un quinto o sea que le quiten sus propiedades yo solo contar esto me parece muy muy grave tanto Osiel Cárez Nazquillén líder del cártel del gol de Tampolipas como Benjamín Arellano Félix líder de lo que fue poderosísimo cártel de Tijuana estuvieron en la cárcel varios años al grado de que el llamado Sara Antidrogas que no sé si descansa en paz pero ya descansa José Luis Santiago o Vasconcelos dijo es que pactaron ahí en La Palma en Almoloya porque van a ir juntos contra el Chaco eso lo dijo él públicamente está en la prensa él como lo sabe quién sabe pero lo que nos estaba diciendo es que desde la cárcel se maneja el negocio una dos México los tuvo presos varios años y finalmente los extraditó a Estados Unidos ahora que ya se juzgaron en cortes de Estados Unidos a uno le pusieron 50 millones de dólares de Almoloya y 25 pinches años de cárcel perdón que diga lo de unos años porque es ridículo frente a las acusaciones que le lanzaban a un pobre muchacho que mata un policía lo puede condenar 3 cadenas perpetuas pero al campo 25 años en el caso de los dos de Encarmeña y de Ociero y a uno le daban 20 millones de dólares y a otros 100 millones de dólares y como si tenían años precios en México tenían esa banda para pagar porque aquí no se les quita el dinero aquí los jueces se le da pero le sigue respetando su estructura financiera ese es uno de los grandes efectos del ataque del gobierno yo no digo la guerra fallida la guerra fingida del gobierno a la religiosa organizada entonces no les quitan eso no les quitan el apoyo político porque cuando hay un ataque a municipios o a gobernadores porque el caso es de los tres gobernadores de Tamaulipas el caso de los municipios es de Michoacanazo lleva carga política o sea aquí se judicializa la política se politiza la justicia entonces no hay buena intención hay exactamente manipulación hay exactamente una utilización sectaria de la justicia para perseguir al enemigo abusándolo de proteger al narco pues decían a los que si protegen al narco empiecen a meter gente a la cárcel y van a ver si no si no le frenan un poquito entonces no hay ataque a las finanzas no hay ataque a la protección política no hay protección al tejido social eso no es cierto entonces yo creo que la sociedad yo no digo si los partidos o fuera de los partidos la sociedad tiene que organizarse y evitar que el gobierno siga haciendo las cosas mal vigilarlo y que las haga bien y sobre todo que se afile a una ideología de seguridad humana en donde entiendan que la seguridad en este país no se garantiza no se ganan ni a balazos ni a vegetazos muchas gracias aplausos les contamos y les contamos para la gente